Bueno Principio De incendio en una vivienda Estamos tratando de determinar un poco Que fue lo que pasó Por supuesto aquí está la policía Y hasta aquí llegaron los bomberos voluntarios Una vez más Bueno, estamos aquí en calle Belgrano Nos resulta bastante familiar El lugar ya hubo algún antecedente En esta zona, al 800 Hace unos días atrás Bueno, aparentemente volvió A ocurrir una circunstancia vinculada Con el cableado Que hay en esta zona En la vivienda creo que está Ahí están los bomberos Procediendo al corte Del suministro de energía Pero bueno, la situación ya está Controlada Todo está muy tranquilo Porque ya repito La situación está controlada Vemos trabajando En el interior ya El cuerpo de bomberos voluntarios También está aquí la policía Como ustedes pueden apreciar Estamos hablando de 2340 Calle Belgrano Calle Belgrano al 800 Y la situación está Totalmente controlada La Luisita Fábrica de pastas artesanales Tenemos las pastas tradicionales Pero también innovamos Con nuevas pastas y sabores La Luisita A la vanguardia Desde la comarca Para la región 25 de mayo 455 Metalúrgica SaoCore Somos fabricantes De cortinas metálicas De aluminio Y acero inyectado Automatización de portones Cortinas estándar Blindadas Microperforadas Acero inoxidable Galvanizadas Ventas de motores Y repuestos Con un servicio Post-venta Y todo asesoramiento Personalizado Comunicate al 292015308027 O encontrarnos en Facebook Como SaoCore O en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro Porque lo más importante Es lo que hay detrás De la cortina Es lo que увидsca Es lo que hay más importante Espero que si quieres derni la cortina Pero no Au MASO El